Muy buenas chicas y chicos, soy JMH, estamos aquí con el San Luis en otra partida más de estas navales Y bueno, os tengo que decir que le he puesto una pintura histórica para que veáis el barco Y le he mejorado un poquito porque, bueno, es un crucero Podéis ver la cantidad de ametralladoras que lleva, bueno, digo ametralladoras, cañones Lleva adelante, uno a cada lado, mirando hacia adelante, uno para el lateral Uno, aquí arriba, este también hay que contarle, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, deciséis cañones Y este decisiete, es una burrada, este barco va a dar mucha, mucha guerra en el campo de batalla Bueno, vamos a ver y vamos a ir a una batalla, ahora volveremos Voy a hacer un corte hasta que entramos en la partida porque suele tardar unos tres, cuatro minutos Así que, ahora nos vemos Bueno, ya estamos aquí, la verdad Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en tema de barcos Uff, acorazado, cruceros, bastante gordos Aquí está mi San Luis Y vamos a jugar contra gente, ahora ya sí, ya no vamos a jugar contra la máquina No sé qué será esto de AA, supongo que será un equipo de dos personas Tendremos que tener cuidado con ese equipo Y vamos a ver qué tal en el campo de batalla A ver cómo se ve este barco Porque todavía no lo he probado No sé, ni siquiera la caña que va a pegar aquí, ni nada Una cosa está clara, da un miedo que te cagas Por cierto, la pintura es histórica Es real, estaba puesta en los barcos originales de la flota americana Así que es, pues, bastante bueno saberlo Vale, salimos Vamos a ir no muy deprisa porque ahora la cosa se va a poner jodida Además, parece que se va a poner a llover Bueno, por ahí hace sol, por aquí hace como que están viniendo nubes Me voy a abrir hacia la base derecha Más que nada porque parece que van para allá todos los barcos Vamos a ir en flota Porque aquí si no, no duramos nada Vale, está hablando por ahí la gente Por el chat Vamos, este juego, yo no utilizaría el chat en este juego Yo en este juego utilizaría más bien el micro Porque además, eh, tiene que funcionar bien Si la partida no funciona bien aquí por micro Pues sería hacerlo por una serie como Sky Las personas que están jugando se juntan, hablan por Sky Y la verdad es que es la leche Yo me voy con todos estos Voy a meter full Para arrimarme Y aquí viene otro más Que no es, no tiene que ser tonto Diciendo, vamos en grupo Que por algo Por algo somos muchos Somos, me parece que 12 barcos 12 o 16 No me da cuenta cuando los he contado Me parece que eran 12 4, 5, 6, conmigo 7, 8, 9, 10 11, 12 12 barcos Pues 12 contra 12 Están capturando B No sé que alcance tendré con este barco Se supone que unos 10 Eh, está disparando Ah, sí Chaval, qué ráfaga Esto no lo pega el El otro barco pequeñito ese que tengo Ni de coña Mirad, mirad, mirad Todos los proyectiles No le voy a dar Porque es muy rápido ese barco Vaya, no voy a disparar Porque no le voy a dar Vamos a ver Entrada saco Vamos a proteger Y deberíamos ir a por C Deberíamos ir a por C Vamos a ver Un segundito Voy a centrar aquí el barco A ver qué hacen los compañeros Porque lo suyo es ir en grupo Vale, están entrando en B Están entrando en B Además, nos acaban de dar una orden De capturar el área B También el C 7, Desde aquí no le puedo dar Porque no voy a saltar la montaña Los proyectiles no van a pasar por encima Voy a toda la máquina A toda potencia Este barco va a dar mucha caña aquí Os lo juro Esto es... Tiene demasiados cañones Esto es muy, muy, muy potente Vale, voy a intentar entrar con... Mirad este barco Como se está pegando ahí también, eh En el barco alemán Vale, ya casi Un poquito más Y tengo cuatro cañones A disponibilidad De abrir fuego Vamos allá Paramos máquinas Paramos máquinas Metemos marcha atrás Para escondernos un poquito Vale, vale, vale La han destruido La han destruido Muy bien ¿A quién estás viendo, compañero? Hombre, mira Pero no le voy a saltar Porque tengo la montaña en medio También por allí Por A Quieto, quieto Que le meten caña A mi compañero Tengo que disparar desde aquí, eh Vamos a por él Paro las máquinas Bien, 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 bien Estoy impactando Tengo las máquinas paradas Acaba de caer Acaba de caer uno de mis compañeros Vamos allá Le estamos haciendo bastante daño A este barco Vamos a subir un poquito El nivel del cañón Acaba de pasar algo muy Extraño Daño fuerte ¿Se ha chocado alguno de estos conmigo? No lo entiendo, eh ¿Qué es lo que pasa? Guerra naval Pirómano Está pidiendo SS Un compañero Nos están rodeando Hay que salir de aquí Estoy viendo en el mapa Que nos están empezando a rodear Eso no es nada bueno Vamos Que ese ya está Ahí está Ese se va para el fondo del mar Por la parte de atrás He visto yo Que nos estaban empezando a rodear Mirad, mirad, mirad Allá atrás Al compañero No tengo No tengo No tengo distancia No llega a 10 A 10 kilómetros No llega No llega, no llega A 5 sí Vale Vale, le he hecho dos impactos Meto a toda caña Ahí está Dos impactos Cosas del online, eh El barco fantasma Un impacto Acabo de bajar las máquinas a esto La ha separado Vámonos Vámonos Vienen torpedos Vale, vale, vale Sin problema Voy a girar el barco Se va a chocar Se va a chocar Ahí está Otro menos Vamos a ver Tenemos uno aquí atrás Justamente No, para atrás Solamente tengo Un cañón Que está disponible Para disparar Me están dando Bastante, bastante Caña Voy a girar el barco Giro el barco Voy a empezar a hacer Algunas S Porque me han centrado En el Como objetivo Compañero Voy a necesitar Que me des Un poquito Cobertura Vale Mil y pico Le acabo de quitar Me están dando Me están dando Me están dando Hay bastante barcos aquí Enemigos Están bien organizados Y es que quedamos dos Nada más Vamos compañero Vamos compañero Acaban de tirar Vamos Vamos Si está más hundido Que de otra manera Vale Vale Impacto Impacto Me van a hundir Me van a hundir Han provocado hasta un incendio Vale Ese está hundido Mi compañero No sé qué está haciendo Pero me están crujiendo Tengo cuatro barcos Para mí Sólido De esta no voy a salir Esta es una batalla Bastante Bastante dura Tengo otro incendio No lo puedo apagar Y no me quedan Nada Nada de vida ¿Cómo está esto? A tomar por saco Bueno Pues hemos perdido La partida La cosa Es que yo he aguantado Bastante Bueno Y he hecho bastante daños Impactos en el objetivo 74 4 incapacitaciones Un destruido Incendios 2 La base La he defendido Tres veces Y He asistido A una captura Me han dado Bastante Bastante Dinerillo Y bueno La batalla ha sido corta Así que creo que Vamos a hacer otra ¿No? Bueno Empezamos aquí Una nueva partida Estamos en modo online Contra Lo que es Un equipo Contra otro equipo Nada de rubor Y bueno Vamos a Ver qué tal se nos da Esta partida Ya que la anterior Pues He pillado bastante Voy a decirles a todos Buena suerte Y mares tranquilos Vamos allá La verdad Está guapísimo El juego Como ya os he dicho Como ya os he dicho antes Si lo podéis conseguir Descargaroslo Si os va bien En el ordenador Que tengáis Pues jugar Porque es una pasada Es totalmente gratuito Tiene cosas de pago Si queréis pagar Pero si no queréis pagar Es 100% gratuito Voy a medio gas Y es más Voy a bajar un poquito La potencia No quiero ir rápido Quiero ir relajado Porque luego Me pasa lo que me pasa Que le meto todo el gas Y me meto en mitad De todo el fregado Y no es la primera Que me pasa Ahora mismo Vamos Muy muy despacito Muy tranquilos Estoy dejando Que mis compañeros Se pongan a mi A mi par Vamos a decir Y ahora que estén A mi par Pues ya Ponemos a medio Media potencia Voy a cambiar Los proyectiles Voy a poner Los proyectiles De Que suelen hacer Como decirlo Como Inflamar los barcos Vamos a inflamar Que los Los prenden incendios Vale, vale, vale Van dos Tres Frena, frena, frena Me he quedado solo Me he quedado solo Me he quedado solo Me he quedado solo Lo siento compañero Te vas a quedar solo Tío Dos contra cuatro No se hace nada Yo me junto aquí Con los colegas Estos son cosas Que Bueno Pues se deberían de ver Primero Este no tiene ninguna opción El compañero No tiene ninguna opción Se ha metido solo Y en este modo De juego Lo que cuenta Es la estrategia Si no tienes Una estrategia Desde el principio Ni lo intentes Es que ni lo intentes Que no vas a poder Es que no Vas a poder Bueno Por ahí hay barcos Están lanzando Torpedo Los compañeros Bueno Ya les he Les he puesto ahí Como que Me cago en todo Que aquel la va a pringar Mirad Mirad Se le están comiendo Es que se le están comiendo Y el del barco Este chiquitito Va a cometer el mismo error Paro máquinas Paro máquinas Estoy cubierto Por la isla Vale Un impacto Marcha atrás A tope Vamos ZT Ha cambiado el rumbo Muy rápido Meto todo adelante ¿Veis? Está incendiándose Eso es por este Este tipo de municiones No he sido yo El que lo ha provocado Vamos Decirme Que le meto ahí Vale 1400 Casi 2000 Vamos Siguiente Tiene que caer Vale Barco destruido Me lo he llevado Vienen muchos barcos Voy a echar Hacia atrás Porque allí Vienen muchísimos Allí hay otro A ver Ahora Están los Estaban las torretas Cambiando De posición No No tengo alcance Ya allí Voy hacia atrás Porque si me meto En mitad De todo el fregado Sé lo que va a pasar Vamos 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 A este sí que le he hecho daño Vamos a ir a por él 1500 Está girando A ver si le engancho Ha hecho buena maniobra Vale Me está atacando a mí también Le quiero derribar Si sigue esa ruta Vale Le han caído encima No sé cuánta vida le quedará Vale Derribado Por torpedos Hay uno que me está Dando desde allí Vamos a por él Está frenando Está frenando Estoy empezando a tirar el barco Para poder Engancharle Vamos para allá Está haciendo maniobras Muy buenas Pero no van a ser suficientes Para librarse Vale Giro Ahora tengo todos los cañones Apuntando Hacia ese ángulo Lo que pasa es que no le veo Porque el juego ha hecho ahí Un Un pequeño extraño Pero bueno No pasa nada Vamos a por este Me estoy enfrentando Yo aquí solo No tengo compañeros Vale Allí va el otro El que estaba más tocado Voy a girar el barco Para tener acceso A todos los cañones Se están yendo Se están yendo Vamos a girar Bueno La partida La vamos ganando De momento La primera partida He pillado Como un campeón Aquí lo estamos haciendo Un poquito más de cabeza También me ha alejado Muchísimo del campo de batalla Pero no pasa nada Voy a ir a por estos dos Y a tope Mirad Llevo fuego aquí adelante Y todo Si miramos el barco Está bastante toca ello ya Voy a por esos dos ¿Cómo se pide ayuda? Afirmativo Solicito apoyo 7 F7 Vamos A ver si me A ver si me siguen Están pidiendo SOS allí También Si pues lo llevas claro Macho No te queda nada de vida No te queda absolutamente Nada de vida Yo solicito apoyo Para ir a por estos Que si nos metemos ahí Un par de barcos Ya os digo yo Que los Los destrozamos Voy a tope de potencia A 22 KTS No sé lo que son las KTS Todavía A ver si lo miro Compañero Lo mejor que puedes hacer Es irte a una zona Donde no haya barcos Lo que estás haciendo Pero más para allá Huir de los barcos Yo voy a ir a por este Que este es el que El que está bastante tocado Y voy a cambiar la munición Voy a poner munición De la fuerte De la que pega Buenos Buenos Trallazos Mirad 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 Le están chuscando Desde allí Estamos casi casi No sé yo si Llegaríamos desde aquí Vamos a ver Puede que sí Sí, sí, sí Llegamos Solamente tengo Un proyectil El de adelante Muy cerquita Muy cerquita Voy a empezar a girar El barco Para acceder A todos los cañones Este tiene que ser mío Te llevo persiguiendo Mucho tiempo Vamos Que te llevo persiguiendo Demasiado Para que te me escape Nada, nada, nada Continúa por él Estoy cebado Por ese A por ese chaval Está justamente detrás Me va a salir Por ahí De la isla Le voy a pillar Con el barco cruzado Además Nada más que empieza a salir Cruzo el barco Ya está allí Voy a cruzar el barco Podéis ver En el lado izquierdo Como los cañones Se van poniendo ya Vamos a por él No me Mierda No me jodas Que es fácil He fallado eso Está frenando Parece Destruido No lo he destruido No lo he destruido yo Le he tenido que destruir Un compañero Pero le he quitado Muchísima, muchísima vida Guerra naval Pirómano Es solo un arañazo Vale Bueno, hemos ganado Hemos ganado Esta sí La verdad Me había quedado Con mal sabor de boca Después de De la otra partida Pero con esta Ha quedado todo resuelto 47 impactos a objetivos Y un destruido Además Me han dado un Eh Misión Bueno Ganador Que ya he terminado Este reto que había De tres victorias Y está bastante bien Bueno chicos Puntuación de equipo Aquí está El San Luis De mi San Luis Y una baja Un barco destruido Y ha estado bastante bien Este ha sido muy cabroncete El del Chester Cuatro bajas Se ha hecho Ha sido muy muy bueno Le vamos a elogiar Responder Elogio Juega bien Ayuda en el chat No, espera Eso no es un elogio Ah Vale, sí Es un elogio Juega bien Ya está Ahí Apañado Y volvemos a la base Bueno A la base Al puerto Ha sido una gran batalla Le hemos metido caña Al barco Al San Luis La primera vez He pillado Pero la segunda vez Le hemos dado Muchísima caña Así que nada Si os ha gustado el vídeo Botad like Suscribiros Y nos vemos